Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez de... Con elito Hola chicos, yo también tengo un canal Este, pongan primos xmax Justo ahora voy a estar a punto de subir un video Que es la segunda parte del video editado De mi primo Ahora vamos a ver si es el correcto, espérame Si, es el correcto Busque primos xmax O elifalet O elifalet Luis O elga y me de francisco munguía Pero bueno, se lo vamos a pasar Nomás lo pueden ver en primos Ajá, en primos, es el único lugar en donde se puede ver Y en... Espero que lo estés viendo en el lugar correcto Porque no se puede No se puede... No... El de las espadas, el de las espadas es un esfuerzo especial, está chido Espera, ¿eh? Así, hay que hacer así como si estuviéramos peleando acá. Dejo subirle un espalda, o sea. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Qué? Mi mamá tiene sonido. Yo se lo aprocho. ¡Gracias!